Música Cerca del mediodía de este domingo arribó el presidente cubano Miguel de Escalé Bermúdez a Belice donde fue recibido al pie de la escalería del avión por la gobernadora general de esta nación caribeña excelentísima señora Froyla Salan, quien luego de darle la bienvenida en nombre de su gobierno y pueblo le manifestó su satisfacción por la llegada del jefe de estado cubano a estas tierras caribeñas de Centroamérica Luego del primer saludo la ceremonia de recibimiento en la que se escucharon los signos nacionales de ambos países y donde el mandatario cubano recibió los honores correspondientes a su alta investidura y pasó revista a la guardia formada en su honor Música Tras la presentación de las delegaciones, el mandatario cubano sostuvo un fraternal diálogo con la gobernadora general de Belice donde el jefe de estado le expresó que estar en esta nación es para él un sano orgullo y un compromiso y también un aprendizaje que refuerza nuestra identidad Por su parte, la antropóloga y líder comunitaria maya transmitió a Díaz Canel el cariño del pueblo beliceño hacia el cubano y agradeció el apoyo del mayor archipiélago del Caribe a Belice en diferentes sectores entre ellos la educación, la cultura y la salud pública Desde Belice, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana